Yo quería contarlo antes, pero ahora ya estamos en este blog. Una tarde bomba pasó. Sí, sí, sí. Y del de... Me gustó el descubrimiento del verbo poder con su nueva conjugación. Yo pudo. No pudo más. Pero ahora vamos a un tema difícil, ¿eh? Lápiz y papel. Lápiz y papel porque este es un programa humorístico humorístico, yo sé qué es mejor que el tema algebraico. ¿Qué cosa más divertida que el álgebra para pasar los ratos días? Bueno, vamos a ver si saben. La numeración escrita nació probablemente con el deseo del hombre de llevar cuenta de sus pertenencias, digamos, de sus rebaños, de fin, de sus bienes. Aparece con rayitas en las piedras, incisiones hechas en un palo, marcas en la arcilla. Se encuentran estos registros ya en las cavernas del hombre prehistórico. Y es seguramente la numeración más antigua que el lenguaje escrito. Y es probable que el registro de los números ha sugerido el registro de las palabras al hombre. El uso ya más sistemático de la escritura numérica tiene antecedentes muy antiguos. O sea, aparece en Sumer, hay un mesopotamia, corrientes, entre ríos, misiones. Y también en Egipto, podemos hablar del año 3.500 a.C. En ambos pueblos, en Sumer y en Egipto, aparece el sistema cardinal. Es decir, cada número hasta 9 es simplemente una reunión de signos. Por ejemplo, 9 rayitas. Eso es cardinal. Los dados son cardinales. No tienen 5 dados. Tienen 5 puntos que hay que contar. Es un sistema cardinal. Bueno, hasta 9 es una reunión de signos. Después, el 10 es otro signo. El 100 es otro, y así. En oposición a este carácter cardinal de Sumer y de Egipto, se encuentra la numeración ordinal, en la cual los números son reemplazados generalmente por letras del alfabeto, en el orden en que estas gentes suceden en su enunciación. Así los fenicios, los griegos, los hebreos. La numeración romana muestra un cierto retorno a los criterios cardinales. Todos conocemos los números romanos, que son más cardinales que ordinales. Siempre se agrupan rayitas. Después se complica un poco. Hay algo de ordinal en esa M que es 1000, en esa C que es 100, pero siempre hay rayitas que se van juntando. Ahora, la evolución de los sistemas de numeración de la antigüedad encuentra su expresión final en el sistema ordinal de los griegos y en el cardinal de los romanos. Ahora, ¿cuál es mejor de los dos? Y no se sabe con el mejor. Pero, si se trata de establecer cuál de los dos es mejor para calcular, tampoco sabemos. ¿Hasta qué punto se adaptaba cada uno de estos sistemas a las operaciones aritméticas? Y en verdad, ninguno de los dos era capaz de crear una aritmética eficaz. y por eso se hicieron escasísimos progresos en el arte de calcular en la antigüedad clásica. Casi. La dificultad de los cálculos era enorme. Enorme. Operaciones que hoy hace en cinco minutos cualquier chico demandaban la intervención de un especialista. El hombre capaz de hacer cálculos complicados era considerado con gran respeto casi poseedor de poderes sobrenaturales a punto tal que el clero se especializaba en esa clase de cálculos. Por ejemplo, estamos hablando incluso del siglo XV. Hasta el siglo XV sucedió esto. Por ejemplo, un tipo deseaba dar a su hijo una sólida educación comercial. Y bueno, si quería que el chico aprendiese de suma y resta podía enviarlo a una universidad alemana. Ahora, si quería que aprendiese también a dividir y a multiplicar tenía que enviarlo a Italia que era donde se habían especializado en eso. ¿Y cómo es que se multiplicaba o se dividía con aquellos números? La multiplicación no era más que una serie de duplicaciones. Y la división era mediación, o sea, división en dos. Es componer un número en dos partes iguales, así tantas veces como fuera necesario. Por ejemplo, para multiplicar 46 por 13, digamos que alguien tiene que multiplicar 46 por 13. Por las razones que fuere, ¿no? El objeto de este programa es explicar por qué tiene que multiplicar uno 46 por 13. Puede ser por placer, etc. Pero con el placer no está mal. No. Bueno, 46 por 13 usted pone 46, una X un 13, y después 3 por 6, 18, 3 por 4, 12, y una 13, arriba le queda 138, abajo le queda 46, suma y le da 598, mire qué fácil. Ahora, ¿cómo se hacía? Por ejemplo, en el siglo III. Primero, duplicaba 46, 46 más 46, o sea, 46 por 2, le da 92. Y después, multiplicaba 92 por 2, con lo cual ya tiene 46 por 4. 92 por 2 le da 184. Y después, duplicaba, 184 por 2, con lo que ya tiene 46 por 8, y le da 368. Y después, sumaba lo anterior, 184, que era 46 por 4, más 368, que es 46 por 8, con lo cual tendría 46 por 12, que son 542. Le falta una vez 46. A 546, le suma 46 y le da 598. Pero no era tan rápido. No, no. Pero no era tan rápido. porque no tenía lo que se llama la posición, que ya veremos qué es. Pero, a pesar de esta, de este carácter elemental de los cálculos, las cosas ya eran complicadas. En la edad antigua y por supuesto estamos hablando de principios de la edad moderna. Imaginen usted la industria, el comercio, la propiedad agraria, la tenencia de esclavos, todas estas cosas, todas estas cosas requerían cálculos bastante complicados. Solía seguirse un método, que es el método curioso de contar soldados que se han encontrado en Malagascar. Se hace pasar a los soldados en fila por un pasaje estrecho, por cada soldado que pasa se deja caer al suelo una piedra. Cuando se han contado 10 piedras, se coloca una piedra en otro montón, que representa las decenas. Cuando se juntaron 10 piedras en el segundo montón se habilita un tercero que corresponde a las centenas y así hasta que se acaben los soldados o las piedras. De aquí en un solo paso hasta el cuadro contador o abaco. Ustedes saben que es un cuadro plano dividido en columnas que representan un orden decimal distinto, unidades, decenas, centenas, etc. El cuadro está provisto de fichas para indicar el número de unidades en un cierto orden. Por ejemplo, para escribir 574 hay una columna con cuatro fichas, hay otra coincidente y hay otra con cinco. Y esto no está mal. Aparece un descont... No está mal pero no permite hacer cuentas. Permite contar pero no calcular. Y aparece un desconocido hindú que traslada el abaco al papel a los números en el que descubre el principio de posición. Sin este invento ningún progreso en la aritmética era posible. Costó muchísimo descubrirlo y sin embargo no tiene la sensación de que al primer intento por trasladar esta realidad del contador del abaco al papel es inevitable toparse con esta idea pero no. No. Parece que no era tan inevitable porque por ejemplo los grandes matemáticos de Grecia no lo vieron. Y como una nación que nos dio la geometría de un punto de un punto muy considerable no pudo crear ni siquiera un álgebra rudimentaria yo que sé. El principio de posición consiste en dar a una cifra un valor que depende no sólo del elemento de la sucesión natural que ella representa por ejemplo el 8 sino de la posición que ocupa al respecto de otros símbolos del conjunto de cifras. Por ejemplo así la cifra 2 en 342 vale 2 en 324 vale 20 y en 234 vale 200 esto no existía en la antigüedad pero todavía faltaba algo un 3 y un 2 podían ser 32 pero también 302 o 3.002 faltaba un método para señalar las columnas vacías hacía falta un símbolo un símbolo de la nada y un hindú desconocido lo concibió y la palabra que usó para ese símbolo que fue primero un punto fue sunia sunia que quiere decir vacío y como sunia vino a convertirse en cero los árabes del siglo X adoptaron la numeración hindú y tradujeron sunia por cifra que es vacío en árabe y cuando esa numeración pasó a Italia los venecianos la adoptaron eran muy comerciantes como ustedes saben cifra se latinizó y fue sefirum esto en el siglo XIII recién y así después de algunas modificaciones se llegó a la palabra italiana cero y en la misma época y organos y organos numerarios introdujo este sistema sistema árabe en Alemania y ahí conservó la palabra árabe cifre con una pequeña modificación y pasó a ser cifra y durante un tiempo en Europa cifra fue cero la actitud la actitud de la gente hacia esta nueva numeración se refleja en este hecho lo tomaban como algo secreto y misterioso y así la palabra cifra era y sigue siendo sinónimo de signo secreto ahí tenemos la palabra descifrar que quiere decir revelar un secreto sacarlo de ser cifra hoy cifra quiere decir también cualquier signo numérico ahora no crean que esto fue tan facilón la gente tradicional se resistía al nuevo al nuevo sistema ¿no? querían seguir haciendo las cuentas con números romanos y con contadores y con el dedo y los otros que se llamaron algoristas algoristas vienen de algoritmo así como la palabra algorismo que quiere decir número en realidad es la deformación del nombre de un persa que era un buen matemático al guarismo al guarismo que era un matemático muy famoso y de ahí viene algoritmo y también guarismo y eran considerados como especies de rejes y recién en el siglo XV y XVI empezó a generalizarse el uso del sistema de posición y del cero y ahí es cuando empiezan los progresos en la aritmética y cuando llegamos a la realidad de que cualquier desgraciado puede multiplicar 46 por 13 en un día esta es la historia del cero de la cifra viene de la India fue primero un punto es ahora un círculo y a quien dedicar esta esta breve recordación de una historia científica bueno a los arduos calculistas disculpen el palaje de los de los siglos que precedieron esta inversión estos tipos que tenían que multiplicar 46 por 13 aún por placer y que se pasaban todo el día a los calculistas a las víctimas de los errores de los calculistas claro pero estaba pensando que dedicarles donde hay una canción que cante al cero que poetas se han preocupado de cantar al álgebra y a sus logros ninguno pero como yo creo en esto de los números como yo creo en el valor de ese signo que es indispensable para ciertas cosas he descubierto el tango y este tango tiene un título que no es vacío como sumia pero que es parecido es nada y nada es el tango que le dedicamos a los arduos calculistas de todas las épocas y también aquel pobre y olvidado hindú que nos regaló este invento sin cobrar ni siquiera el precio de su recordación Horacio Molina canta en esta noche algebraica del Tortoni nada que el que es